Aspirante, bienvenido. Thanos, la última parte de Pesadía del Infinito. Grandes remedios. ¡Vamos! 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 Los premios por Irreclamable al 100% mi Aspirante. Pero hay un detalle. Mientras hacía mi práctica, obviamente, porque me había jugado contra Thanos de Irreclamable, me piqué en una palote y lo salí matando con Dr. Voodoo. ¿Por qué? Porque estoy cerca de matarlo en la segunda ronda práctica a Thanos con mi Blade. Y ya dije, nada, ya voy a acabar porque ya está por comenzar la arena. Dije, mmm, y como me quedé con las ganas, ya volví a jugar y bueno, ya lo pude matar en dos rondas, ¿no? Pero ahí está mi Aspirante y la aclaración y nada, completamos Irreclamable al 100%. Grandes remedios. Una super misión interesante por el Thanos de Infinity War en la modalidad del juego. Tal vez si Caban pueda que le dé la vuelta a estos jefes y de aquí para adelante nos traiga los jefes de esta forma. Sería interesante, ¿para qué? Sería interesante. Se viene la super misión de Deckpool, Masacre y Domino. Vamos a ver este miércoles de qué va y bueno, estar en directo contigo mi Aspirante. Espero que te haya entretenido este video, quiero estar contigo este miércoles, voy a hacer todo lo posible en directo. Todavía muy pronto, ¡nos vemos! Adiós. Adiós.